¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están ustedes, chicas y chicas? Espero que estén muy, muy bien. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien, chicos. Vamos a seguir con nuestra clase, ¿ya? Estamos viendo el tema de... Vegetables. Very good. Vegetables. That is... ¿Qué es? Los vegetales. Very good. Las verduras. Very good bodies. Very good cares. Here, now I have four more. Ahora les he traído cuatro más, chicos. Cuatro vegetales más. Vamos a ver cuáles son, ¿ya? Empezamos. This is the first. Este es el primero, chicos. A ver. Where is it? Do you know where is it? ¿Saben qué es eso? Where is it? ¿Qué es eso, chicos? ¿Have you tried it? ¿Lo han probado? Where is it? Esto muchos lo conocen porque hay un dibujito en especial, un marinero. ¿Lo han visto? ¿Recuerdan? Que comía bastante de esto para que tenga fuerzas, para que esté más fuerte. ¿Recuerdan quién es? Yes. I know you remember. Sé que ustedes lo recuerdan. Popeye y el marino, very good. ¿Qué comía? Espinaca. Very good. Have you seen this? ¿Han visto eso? Have you seen that? Maybe. Maybe no. I don't know. Bueno, este dibujito, esa persona comía bastante espinaca. This is espinaca. Eso es espinaca, chicos. En inglés se dice, miren, primero miren cómo se escribe. Miren bien cómo se escribe. Miren bien cómo se escribe. Se escribe así, spinach. Y se pronuncia spinach. Spinach. ¿Ok? Spinach. Very good. Se escribe spinach y se pronuncia spinach. Very good boys, very good girls. Espinaca es spinach. Very good boys, very good girls. Next. What is next? A ver. I don't know if you tried it. No sé si ustedes lo han probado. Have you tried it? ¿Lo han probado? What is that? ¿Qué es eso? Ya, les digo yo. Eso se llama espárragos. It's very good. Es muy bueno en realidad, chicos. Esparrago. Esparrago. En inglés se escribe así. Miren bien cómo se escribe. Miren bien cómo se escribe. Asparragoos. Así se escribe. Y se pronuncia... Asparragoos. Asparragoos. Vamos a seguir practicando. Asparragoos. Asparragoos. Very good boys, very good girls. One more time. Una vez más. Asparragoos. Very good. Very good. Esparragoos se dice... Asparragoos. Very good boys, very good girls. Ya saben, espinaca y espárragoos. A ver, ¿cuál es el siguiente? Where is next? Where is it? Do you know it? Where is it? ¿Qué es eso, chicos? Do you know it? ¿Lo conocen? Mis, parece como algo que pica, ¿no? Un picante. Ya, ahí es. Nosotros lo conocemos, o las mamás lo conocen como... Pimiento, pimentón. Very good. Pimiento, pimentón. Very good. En inglés se escribe así. Miren. Miren bien cómo se escribe. P-E-R. Y se pronuncia... Very, very easy. Muy, muy fácil, chicos. ¿Saben cómo se pronuncia? Pepper. Very easy, yes or no. Y es muy fácil. Pepper. ¿Ok? Pepper. Very good. Pimiento, ¿se dice? Pepper. Pepper. Con la R final, no se olviden. Pepper. Very good boys, very good girls. Don't forget that. No se lo vayan a olvidar. Por último... What is it? ¿Qué es eso? ¿Lo conocen, chicos? ¿Lo han probado alguna vez? What is it? ¿Qué es eso? ¿Lo conocen? I know you tried it. Sé que ustedes lo han probado tal vez en las ensaladas. Yes. It's very delicious. I like it. Do you like it? ¿Les gusta a ustedes? I like it. A mí me gusta. Eso es el rabanito. Very good. Eso es el rabanito. ¿Sí lo han probado? Yes or no. Sí, sí lo han probado. I know you tried it. Sé que ustedes lo han probado. Prueban esto de aquí. Rabanito. En inglés, escribe así, chicos. Miren. Miren bien. Miren bien. Miren bien. Y se pronuncia la same, igual. Miren. Reddish. Reddish. Ya, vamos a cambiarle aquí la A por la E, ¿ya? En la pronunciación. Reddish. Very good. Again. Reddish. Very good. Good job. Again, boys. Again, girls. Reddish. Reddish. Very good, boys. Very good, girls. Don't forget that. Rabanito es... Reddish. Very good. Vamos a repasar ya, chicos, lo que hemos visto. A ver. Empezamos con la espinaca, la que me hace bien fuerte. A ver, empezamos. Spinach. Spinach. Ah, recuerdan su pronunciación, ¿no? A ver, seguimos. Espárrago. Sparagus. 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 Very good. Pimentón. Pepper. 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 Very good. And finally, rabanito. Reddish. 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 Very good, boys. Very good, girls. You did it very good. Lo hicieron muy bien, chicos. Vamos a copiarlo en nuestro cuaderno y le vamos a mandar a la media con la pronunciación de estos vegetales para que la misa y para que ustedes también están practicando la pronunciación. Ya, chicos, don't forget that. No se lo vayan a olvidar. Me lo envían para revisarlo. Take care and goodbye, boys and girls. Y por favor, hoy, like the women. Bye. 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 Bye.